Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Mapuchito Noticias A Carlitos Aguilar de Informativo hoy, obviamente Femencino, acá el compañero Laburo, estamos en línea. Carlos, contanos un poquito y nos decías, y estábamos charlando obviamente vía interno por este incendio que se está produciendo en un domicilio en las drutas, ¿no? ¿Qué tal José? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Sí, sí, ahí recién estuve con la propietaria de la casa, con Selva, muy afectada por supuesto, porque el que más afectado está es su hijo menor. El tema aparentemente ha sido por un cortocircuito sobre un colchón, una sábana, no, no, supongo yo que eso va a estar después de la pericia, eso es lo que se tiene preliminarmente, lo que me dice ella. Sí. Que no, que fue todo tan rápido que se le incendió la casa, yo nosotros, yo me puse a disposición por si hay alguna campaña, porque perdieron todo. Sí, porque aparte lo veíamos realmente no quedaba nada, las llamas. Nada, y la madre también afectaba, una señora mayor con humo, afectada por el humo y ella también tuvo algunos como para hacer, ella tuvo que rescatar a los dos, ¿no? A la madre del hijo, el nene que estaba durmiendo, ahí justamente en la pieza donde se desactó el fuego, y bueno, nada, actuaron bomberos, policía, ambulancia, están todos en el hospital Violeta Villalobos, de acá de las grutas, y bueno, por lo que sé, también llamé al hospital, me dicen que están limpiando las partes afectadas por la quemadura del niño. Sí. Y ahí verán a ver si, que hacen, porque no me relataron más nada, ¿no? Claro. Tampoco insistí mucho porque estaban en pleno. No, 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 exacto, deja que trabajen en este momento realmente, momento muy delicado, Carlos, realmente. Sí, la verdad que sí, la familia, ella ahí se compone por tres personas allí, así que, en este caso, bueno, ya conozco, los conocíamos por eso. Sí, 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 tal cual, ¿no? Yo también, bueno, vos que me decías por interno quién era la familia, y bueno, familia muy conocida en las grutas, Carlitos, ¿no? Sí, 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 ahí en calle, eh, ay, nunca me sale el nombre. Sí, es re difícil, eh. Un nombre raro. Fique Lancao o algo así. ahí ya te digo Kiniwau Kiniwau, ahí estaba calle Kiniwau que está bien frente entre Futarruín y Fitalencao en pleno barrio Pumallén, ¿no? Peno barrio Pumallén entonces daños realmente pérdidas totales y daños todos materiales gracias a Dios, excepto la quemadura del niño, ¿no? sí, sí, sí y pequeña ficción de la madre también, ¿no? sí, también Carlitos, dejamos seguir trabajando en minutos nada más estamos en contacto agradecemos a Deni las imágenes que nos mandó Deni un abrazo grande Deni, así que un abrazo grande para Deni Carlitos, abrazo dándote para vos también ahí estaba Carlos Aguilar charlando con nosotros con este último momento saben que tenemos últimos momentos también